Viajamos ahora a Reino Unido para mostrarte también unas imágenes que se descubrieron en la policía y que tenían que ver con un usurpador que estaba oculto en un sillón. Nadie podía encontrarlo y finalmente a través de estas imágenes, con este video grabado por la policía, muestran el momento en el que dos agentes británicos descubren a este hombre que estaba escondido dentro de un sofá. Nah, es insólito esto, ¿no? Bueno, en las imágenes sí, terrible, de película. En las imágenes se ve a este agente de la fuerza levantando el sofá para dejar descubierto el engaño, ¿no? La fuerza policial dijo en su página de Facebook que el equipo de la policía comunitaria estaba buscando lo que pensaban que era una propiedad vacía antes de encontrar a este hombre oculto en la base del sofá. Esto ocurrió en Reino Unido, ¿eh? Insólito realmente. Gracias. 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 Gracias.